Hola, queridos amigos y amigas, queridos compañeros y alumnos de la universidad, qué alegría estar, aunque sea en esta forma, juntos y compartirnos la alegría del Día de la Comunidad. Bueno, me preguntan que quién soy yo. Bueno, su servidor nació en Chiapas, en Comitán de las Flores. En Comitán, Chiapas, nací en 1932, ya tiene un poco de tiempo. Y entonces viví ahí en Chiapas con mis padres, compartimos allí, pero después tuve que venir a México para poder seguir estudiando. Y en la Ciudad de México, fíjense lo que son las cosas, yo quería ser ingeniero químico, de verdad que por eso quiero tanto a todos los ingenieros, y somos buenos cuates con todos los ingenieros. Pero, ¿cómo se llama? Yo iba para ingeniería química. Aunque no crean que era muy buena y muy clara la razón de ser de esto, porque yo quería ser ingeniero químico porque quería trabajar en la bomba atómica. Pero, como les suelo decir, Dios hizo que la química se convirtiera en alquimia. Y el Señor hizo que cuando me llamó a la compañía, cuando sentí la vocación de religioso, entré de religioso y entonces, a partir de entonces, mi vida como jesuita, soy un jesuita, sacerdote jesuita, primero en México, primero en el Estado de México, luego en la Ciudad de México, allí terminé hasta teología. Estuve en Puebla hace muchísimo tiempo, muchos señores grandes en Puebla me conocen, como fueron mis alumnos siendo chiquitines de secundaria y preparatoria, y finalmente ahora me volvieron a dedicar a Puebla. Y venía yo, dice que prestado por un año, y llevo más de 24 años aquí en la ciudad de Puebla, con alguna pequeña interrupción que tuve que ir a Torreón, pero me volvieron a mandar para acá y aquí me tienen. De verdad que esa ha sido un poco mi trayectoria. Claro, cuando terminé de estudiar la teología y me ordenaron de sacerdote, me mandaron a Roma a estudiar el doctorado, de manera que estuve en la Universidad Gregoriana, allí saqué el doctorado en filosofía, luego vine acá de nuevo, me dediqué también a trabajar un poco la psicología, y actualmente trabajo psicología y filosofía, es algo de lo poquito que sé, y lo que yo sé lo comparto con mucho gusto con todos y cada uno de ustedes. Hoy es un día importante porque confirmamos todos que somos una comunidad. Aunque no tenemos la alegría, como en otras ocasiones, de ver los juegos, de comer juntos, de platicar, pero somos una comunidad y eso creo que es lo realmente importante en nuestra vida. La relación interpersonal, acompañarnos, saber que no estamos solos, que podemos platicar y que podemos compartir. Es un gusto pues estar con ustedes y realmente por ser este un tiempo de pandemia, como dicen, es decir, puesto que estamos en esta reserva de carácter sanitario para cuidar la salud de los demás, de todos los otros, y cuidarnos a los otros mismos, es que estamos realmente unos y otros en casa. Permanecer en casa, dicen, bueno, pues estamos más o menos para permanecer en casa. Pero desde la casa quiero decirles que estoy muy contento de poder compartir un ratito con ustedes. Esta enfermedad o este virus que ha asolado a toda la humanidad, puede crear en nosotros, crea en nosotros, la verdad es que crea en nosotros sentimientos de cansancio, de molestia, de pesimismo, de decir cuándo pasa esto para volver a lo que éramos antes, etc. Y entonces, una cosa, la gran virtud del futuro es la virtud de la esperanza. Y tenemos la dificultad de caer en la desesperanza. De manera que lo importante realmente es que todos vivamos con un sentimiento de esperanza, con un sentimiento de alegría, con un sentimiento de que volveremos a compartirnos los unos con los otros en la universidad. Pero, para poder tener esta esperanza, es importante que tengamos realmente un sentido de fe en que alguien está con nosotros, aunque estemos en nuestras casas. Ese alguien, para los que tenemos fe, es Jesucristo. Es el Señor que se ha hecho hermano nuestro para ser nuestro prójimo. Es decir, para estar cerca de nosotros. Para vivir nuestras alegrías, como este ratito que estamos participando juntos, y también para vivir nuestros momentos de confinamiento en las casas. Pero ese Señor nos dice, yo he vencido la muerte y he vencido la enfermedad con la resurrección. De manera que esa es nuestra fe. Y cuando decimos que la Iberoamericana es una universidad de inspiración cristiana, queremos decir que creemos que todos nosotros vamos a compartir esa fraternidad y esa alegría de unos para con otros en Cristo Jesús. Es decir, en el amor que encarna en el corazón de todos ustedes. ¿Cómo quisiera ahora estar realmente platicando con ustedes personalmente, viendo los tacos y las cositas de comidas, o bien viendo también juntos los juegos que los muchachos tienen en el campus de la universidad? Pero mientras llega un día en que podamos compartir de nuevo eso, no debemos nunca dejar de tener la virtud de la esperanza. Es feo realmente compartir un mal. Todos cuando tenemos algún enfermo en casa, cuando tenemos a alguien mal, pues nos sentimos mal. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es un corazón que siente el bien y el mal, la alegría y la tristeza de los otros hermanos. Pero por el momento tendremos que compartir esto. Bueno, pues, su servidor, ustedes saben, pues soy un viejo profesor emérito. Un viejo profesor emérito, que realmente ya estoy pensionado, estoy jubilado, pero realmente tienen la bondad en la universidad de permitirme que pueda compartir mi vida con ustedes. Y estoy ahí, a la disposición de ustedes. Colaboramos un poco ahí con el Departamento de Salud, ayudamos un poco a las personas que nos visitan, que quieren que las atendamos, y procuramos seguir estudiando y viendo la forma de que la persona humana se desarrolle. Esa es nuestra función en la universidad, el crecimiento sano, adulto y alegre de todos y cada uno de los miembros de la comunidad. El desarrollo humano tiene como finalidad el crecimiento de la persona humana. Y, pues, estamos ahí trabajando en la universidad en todo aquello que podamos. Hay algunas otras cosillas que un departamento, que un comité, pero eso es lo de menos. Lo importante es compartir mi vida con cada uno de ustedes. Que tengan todos realmente hoy un hermoso día de la comunidad. Hermoso día de la comunidad, porque todos tenemos esperanza en que vamos a volver a sonreír juntos, que vamos a volver a comer juntos, que vamos a volver a trabajar juntos y que vamos a compartir nuestra vida para el crecimiento de las personas. Porque lo importante es eso, que todos crezcamos como personas y que al crecer como personas seamos seres valiosos para la comunidad. Y la comunidad no solo somos nosotros dentro de la universidad. La comunidad también es toda la comunidad de Puebla, toda la comunidad de México y, más aún, toda la comunidad del mundo. Todos somos hermanos en el cariño y en el amor. Que sigan teniendo todos ustedes un bonito y hermoso día de la comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!